Bueno, mis queridas alumnas y mis queridos alumnos, un placer estar con vosotros. Os voy a mandar una balada flamenca muy, muy bonita. Seguro que os va a gustar aquella que con mucho tocarla y me crearon con ella, los diferentes matices, técnicas y demás. Este es el caso de esta canción, de esta balada, flamenca. ¡Gracias! 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 habéis tenido un poquito de balada flamenca, número 12, a ver si os gusta, para aquellos que no os gusta este tipo de música, ya saben, 10 partituras, podéis pedir a 6, 7, 2, 19, 29, 22, partituras sueltas o los libros que tengo en los 4 formatos, vale, venga, ha sido un placer.